¿Qué es la clase de mente? Que cada uno de nosotros se comprenda a sí mismo Nosotros, si no nos comprendemos a sí mismos ¿Cómo vamos a comprender a los demás? Si nosotros no llegamos a tener un conocimiento de sí mismo ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es la causa fundamental de la existencia? ¿Por qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Cómo voy a conocer a los demás? En realidad Esa carencia de conocimientos De sí mismos Es lo que en estos momentos Ocasiona Al mundo Todos estos problemas De tipo económico, social, político Etcétera, etcétera Así que el conocimiento de sí mismo Es básico Para llegar uno a la comprensión de sí Cuando ya uno se comprende a sí mismo Porque se conoce a sí mismo Entonces podemos comprender a los demás Y si comprendemos a los demás ¿Qué problemas podemos tener En el mundo de interrelaciones? Todos estos problemas Situaciones difíciles Que se están acaeciendo Aquí y allá y más allá Se debe a que Cada uno de nosotros De manera individual No se conoce a sí mismo Lo vemos en los grupos gnósticos Esas malas interrelaciones Que tenemos nosotros Con nuestros hermanos Y que algunos hacen ciertos esfuerzos Para tratar de no tener problemas O roces Con sus compañeros de estudio Se debe precisamente A la falta de conocimiento de sí Y a la falta de comprensión de sí No se trata De manera alguna Que uno Finja tener buenas relaciones Con los demás Porque a la larga Un momento U otro momento Se abre lo que es Siempre estamos Criticando A nuestros hermanos Del grupo O de los otros grupos Siempre estamos Señalándoles los errores Siempre nos quejamos Hay quejas Como que a mí no me quieren Que a mí no me comprenden Que siempre Que Hago un proyecto No me lo aceptan Y cosas así Por el estilo No El problema Radica Exactamente Es que No me comprendo A mí mismo Al no comprenderme A mí mismo Viene el choque Vienen las malas relaciones Etcétera Así que eso es fundamental Pero para uno Llegar a comprenderse A sí mismo Es necesario Comenzar A entender Los cinco cilindros De la máquina humana El intelecto Por sí mismo No nos puede llevar Jamás Al conocimiento De sí En los grupos Nóticos Hay gente Que tienen Unos intelectos Brillantes Pero Es increíble Son los que más problemas Ocasionan Existen intelectos Formidables Pero el intelecto Por muy brillante Que sea No nos puede llevar Jamás Al conocimiento De sí Hay que Saber escuchar Esto Porque Desde hace Muchos Años Se le están Diciendo A los hermanos Gnósticos Que hay que Desarrollar La línea Del ser Y del saber Para poder Comprender Y a uno Con comprensión Creadora Eso es formidable Porque Los grupos Marcharían Extraordinariamente Pero resulta Que Uno No sabe Escuchar El intelectual Por ejemplo No sabe Escuchar Porque el intelectual Escucha Con lo que Tiene Con lo que tiene En el centro Formatorio ¿Qué es el centro Formatorio? Pues La memoria Y por qué A la memoria Se le llama El centro Formatorio Porque Es La parte Del centro Intelectual De los Conceptos Así que El intelectual Tiene problemas De interrelaciones Porque No sabe Escuchar Lo mismo Le pasa Al sujeto Emocional El sujeto Emocional Tampoco Sabe Escuchar Porque Escucha Según lo que Tiene En el centro Emocional Y así Sucesivamente Necesitamos Comprender Estos Asuntos Fundamentales Para Entrar En el estudio De sí Mismo Cuando uno Escucha O sea Cuando el intelectual Escucha Lo hace Con lo que Tiene En el centro Intelectual En la memoria O sea Que el intelectual Es un sujeto Muy rígido La mente Del intelectual Es una mente Muy Rígida No es Flexible Y escucha Con los Conocimientos Que tiene Allí Lo mismo Pasa Con el sujeto Emocional No tiene Una mente Flexible Una mente Emocional Dijéramos Flexible Si no Escucha Es Con las Emociones Negativas Que tiene Metida Ahí En el centro Emocional Entonces Es obvio Que Gentes Así No sirven Para estos Estudios No sirven Para hacer Empresas En grande No sirven A la asociación De centros Estudios Gnósticos Para poder Hacer Que ella Ilumine El mundo Incendia El mundo Porque Son sujetos Que tienen Una mente Retrógrada Retardataria Así que Meditamos Una mente Frágil Serena Una mente Dijéramos Más elástica Una mente Que escuche No con lo que Tiene Acumulado Sino que Escuche Plenamente Cuando nosotros Estamos Escuchando Necesitamos Que la mente Esté serena Para poder Escuchar Y hoy Vamos a Demostrar Que el intelecto Es la parte De nosotros Menos Apropiada Para recibir Para recibir El conocimiento A través del intelecto No podemos Autodemostrarnos Lo que es la Gnosis Para que es la Gnosis Y por qué De la Gnosis Existen Tres clases De mentes La primera La llamaremos La mente Sensual La segunda La mente Intermedia Y la tercera La mente Interior ¿Qué se llama Mente Sensual? La mente Sensual Es la mente Que Forma Los razonamientos Según Los conceptos De contenido Que nos presenten Los cinco sentidos Exteriores Es decir Tenemos cinco sentidos Exteriores El gusto El olfato El tacto El oído Y la vista La mente Sensual Lo que sabe Lo recoge a través De esos cinco sentidos Lo cual indica Lo cual indica Que los Razonamientos Que se forman Allí En la mente Sensual Son Demasiados Pobres Los cinco sentidos Sin duda Alguna Existen Ciertas Cuestiones Que están Que están Por debajo Y por encima De la zona Tridimensional De Euclides Es que los cinco sentidos No pueden Percibir No pueden Palpar Así que Esas Cuestiones Que están Por fuera De los cinco sentidos No Los puede Captar La mente Sensual Y por ende Eso no existe Para la mente Sensual Cosas Por ejemplo Como La ley Del karma La mente Sensual No puede Captar Lo que es La ley Del karma Porque los cinco Sentidos Externos No tienen Acceso A la ley Del karma La mente Sensual Podría Suponer Pero ya Cuando ya Supone Es Un supuesto Mental Que puede Estar O no Puede Estar De acuerdo Con la Realidad Pero La mente Sensual No puede Demostrar Que existe La ley Del karma Entonces Los conceptos De contenido De la mente Sensual Se Eh Se Los toma Según Las informaciones De los cinco Sentidos Exteriores Por lo tanto ¿Cómo vamos Nosotros A estudiar La Gnosis Con la mente Sensual? Por ejemplo El conocimiento De sí mismo La comprensión De sí mismo Esas son Cosas Que no Le atañen De ninguna Manera A la mente A la mente Sensual La observación De sí mismo La autoconciencia Son cosas Que escapan A la jurisdicción De la mente Sensual Entonces Si nosotros Vamos a estudiar La Gnosis Y no abrimos La mente Interior Es obvio De que La vamos A matar La vamos A volver Muy pobre La Baja La Baja La Baja La Baja Gracias.